John Chart No veis el cielo por las pantallas, LCD, V y H Quiero verte más allá, escapando del nido de tus caraches Habéis quemado la music y las guaraches, en mucha foto con la piche Quiero salir del bucle, quiero robarte el chicle Oro puro con mi sangre, mucho sueño y pocas ganas El hambre nos hará más grandes, primo, puesto que no hay sueños pequeños En mi defensa diré que estaba jodido, perjudicado, el bar es olvidado Bailando con el diablo, equivocado, miradlo desde mi lado Todos lo queremos, montañas como Tony Buscándome de ahí fuera, todo es ready Tabaco, billetes bajos, rock and roll a sin tajo Pica la droga, loba, todo esto me ahoga, estuve antes y ahora Sudo de tu moda, dejadme volar, 24 y te parto Es lo que hay, yo con los mejores como Sue Knight Todo es en la esquina, con tu medicina, dame una perdida Ven a por tu mierda, busco el chito, lo necesito Tanto como cambiar de sitio 980, solo tormenta, no me encuentro, desalaza al centro Usar tanita, no hay dolce vita, pero te incita la cartera calentita Miro pa' delante, actitud constante, conexión EH, esto es estimulante Todos lo queremos, montañas como Tony Buscándome de ahí fuera, todo es ready No hay dolce vita, todo es ready